Es lo que me pasa. ¿Estás re embarazada, Nati? No. Sí. Por ahí tenemos el iglesia, quizás, que de Lola se quede, ¿verdad? ¿A cuál? Por ahí somos más. Al fin vamos a conocer esa famosa Lola Paticha, ¿eh? Hola. ¿Qué pasa? Nada de verdad. ¿Puedo hablar un ratito con vos? ¿Qué pasa? Bueno, perdón, antes que nada, porque vengo acá y estoy haciendo una visión masculina y no tengo ni padres, ni amigos, varones, o sea, que imagínate... Estamos iguales. Bueno, más o menos. Perdóname, perdóname, es un chico, perdóname. No, todo bien, perdóname vos y a mí. Estaba una cosa horrible, me pasó. Estaba hablando con Matías y me dije Facundo. Y se puso mal, violento, pero violento. Talia, ¿le explicaste? O sea, nuestra relación sigue, tenemos una relación laboral. Aparte le puede pasar a cualquier persona. No, no lo entendió así y empezó a gritar, se puso re mal, me dio muchísimo miedo. ¿Y lo violento, violento que te pegó? No, no, no me pegó, pero me gritó muchísimo. No, no tiene sentido, es una chiquilada lo que hizo esto. No, ya sé. Lo que pasa es que me parece que sinceramente se dio cuenta de algo que yo también me di cuenta y es que abro mi corazón así, tomá, te lo entrego, te voy a confesar algo, no te hagas cargo, pero me pasa que yo estuve con vos y me sentí muy bien. Y digo, sentí una conexión más allá de todo lo que pasó. Entonces ahora me pasa que es difícil encontrar a un hombre, es inevitable comparar. Y con el que yo me sienta bien, digo, después de todo lo que me pasó con mis papás y eso, me es difícil como mujer tratar de no sentirme tan sola y de poder enamorarme de alguien porque siento que eso no me pasó con vos en su momento y ahora no puedo estar con alguien que, la verdad que para estar con alguien que no elijo, prefiero estar sola. Y haces bien, haces bien, de verdad, no me molesta para nada lo que me dijiste. Me parece que sos sincera, como yo siempre te reclamo y como me gusta que sea, pero está todo bien, ¿sí? Gracias. ¿Tomamos algo? Dale. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo acá adentro? No estamos haciendo nada. No, 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 no. Nos estamos escondiendo de alguien, ¿quién vino? No, 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 no estamos, por eso quiero ver. ¿Quién vino? Te estoy hablando. Nadie, no sé, déjame ver quién es. Quiero saber quién está ahí detrás y por qué estamos acá adentro. Estamos acá adentro porque quiero estar con vos acá adentro un poco. ¡Oh, Dios! Pará un poco que si no no puedo saber quién es. Esa voz la conozco a algún lado. Sí, yo también, por eso. Para, para. No sé, déjame ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Déjame salir un segundo, por favor. No, esperá, esperá. Te quiero atrás. Déjame salir un segundo, quiero saber quién es. Quiero que salgas, ¿por qué querés salir? ¿Qué tengo que hacer para que te quédese acá conmigo, sacarme la ropa? Y hoy tenemos una cena realísima. ¿Eh? Realísima. Ah, sí. Primero, antes que nada, ¿vamos a brindar? No, antes que nada, vamos a ir a conocer la parte de arriba de la casa. Es mi parte, sí, mi cuarto. ¿Me voy a necesitar? No, brindemos después cuando bajamos, terminamos de hacer la recorrida. Vamos para arriba, para arriba. Quedo con Aguirre. No, Aguirre también la llevo, no puedo ir a la recorrida. Para arriba, vamos a hacer la partuda. Sí, vamos para arriba. Para allá, para un poco. Para un poco, para un poco. Y vamos a esperar. Nada, vámonos. ¿Dónde? Vamos a quedarnos un ratito mal. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a... Vamos, vamos, vamos. ¿Vamos a ver acá? ¿Quieres que conozcan acá mi cuarto? Vamos, vamos. ¿Ya estamos en mi cuarto? No, me parece que... Vení para acá. Vamos, vamos, vamos. Vení para acá, vos. Un poquito más. No, vamos, no. No, no, no. Vení para acá, vos. Ah, vení para acá. Ah, ah, ah. Ah, vamos. ¿Sí? Sí, sí, vení. No, vamos. ¿A dónde? ¿Para un poco, para dónde? Vení. Bueno. Muy bien. Salud. 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 Gracias. ¿Está mejor? Sí, sí. Mucho mejor. Bueno. Y a tiempo. Abro mi corazón, como dijiste vos. Escúchame. Yo lo que te quiero decir que... Quiero que te quede claro que somos amigos, ante todo. Y que me parece muy, pero muy inteligente de tu parte esta decisión de que si no amas a alguien, no es tarde. Sí. Porque eso a la larga trae consecuencias. Y lo sabemos. Sí. Y lo sabemos. Sí, no sé en qué momento pensé. Las cosas son efímeras y después es peor. ¿Entendés? Sí, absolutamente, sí. Y otra cosa que no debería meterme, pero me meto, porque te conozco y sé que sos buena gente. De verdad, de verdad te lo digo. No permitas que ni este muchacho ni nadie se violente con vos o te levante la mano. Sí, te lo he hecho. Si esto pasa, me lo avisás. Dale. ¿Eh? Dale. No, dale como los loquitos, no. De verdad te digo, ¿podés contar conmigo? Bueno. ¿Podés confiar en mí? Sí. Bueno. Te prometo que te lo esperas. Dale. Hola. No me puedo dormir. ¿Me contás un cuento? Bueno. Dale. ¿Qué haces? Dale un beso. Hola. Anda, que ahora voy, reina. Ya voy y te lo cuento. Bueno, chao. Bueno, que descanses, princesa. Gracias. Bueno. Ahí voy, ¿eh? Bueno. Nada. Ya sé. Trabajo. Trabajo de padre. De padre. No entiendo perfecto y... Voy a contar un cuento de Nicoloro. No le cuentes este porque se va a deprimir soberanamente. Bueno, ¿te vas mejor? Bueno, muchísimas gracias. De verdad. Dame un abrazo. Bueno, dale. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Dale. Chao. Además, cualquier cosa. Sí. ¿Eh? Dale. Chao. Chao. ¿Eh? ¿Eh? Es chichito. No. No. Es chichito, aguirre. Chinchina. Vamos un chinchin. Encantado. Soy orgulloso de mí mismo. Chinchin. Qué rico. Es rico, sí. Ahí va. Tengo las costillas rotas de tanto que me agarra. ¿Sabes una costa, aguirre? Estuve leyendo detenidamente los secos que me hiciste de todo el número de la revista Don. Me quedé impresionado. Me quedé impresionado. Me quedé impresionado. Me quedé iluminando poco a poco, ¿eh? Del prestigio alcanzado, ¿sabes por qué? Del prestigio alcanzado, ¿sabes por qué? Por el equipo de trabajo, realmente. Ay, gracias. 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 Yo le digo una cosa. Estoy recontenta. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. La verdad, cuirre, que esto es transparenta la lectura, ¿no? No. No. Pero, Pancho, te me falta el número de agosto en la colección. Agosto. Agosto. Agosto es la mujer witch. La mujer bruja. ¿Qué pasó? Toma agüita. Levanta los brazos. Ay, pobre. ¿Sabes que en cualquier momento igual te hago llegar? ¿Qué? Digo. ¿Para qué? Mirar hacia atrás. Que se actualice. Ya tiene la suscripción de por vida. Está bien. Emilio, te puedo llamar Emilio. Espérate, espérate, espérate. No, vas a quedar desactualizado. No, está muy bien. No, sobra un poquito. No, no era tan rúmero después de todo. Yo te lo hago llegar. No, por favor. El amor te hace llegar cualquier cosa. Te da cuenta, ¿eh? Te da cuenta lo que he hecho. Ay, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Gracias, Proyuto. ¿Sabes que no te creo nada? No puede ser ahí, no puede ser bipolar. Es un tipo común, estaba bien, me habló muy bien. Pero, ¿qué? Los bipolares son así. Pero si es bipolar, tendría que no ser. No, lo que pasa es que no es exactamente bipolar. Tiene trastornos severos, diversos. Y está medicado. Mal medicado, evidentemente. Es lo que le digo yo, que para mí está mal medicado. ¿No escuchaste que me decía Lola? ¿No te diste cuenta? ¿Quién es Lola? Lola es su secretaria. Y él a veces se confunde. ¿Se confunde a vos con su secretaria? Sí. Sí. Y a ella le dice Daniela. A mí me da una pena. Te juro que no sé. Pobre, pobre, pobre. Pero bueno. ¿Y la gente que llegó después? ¿Que estaban hablando y...? Son unos amigos de ellos. Ah. Gente que realmente a mí no me cabe para nada. Había una pareja de... Oh, no sé. ¿Pero porque te hicieron algo alguna vez? No, no, no. Pero, mirá, ¿sabes qué pasa? Nos juntamos siempre con la mejor. Queremos divertirnos y terminamos mal. Que si nos sentábamos en dos minutos... A mí me pasó algo... ¿Qué? Escuché. Había alguien ahí adentro que hablaba con la voz muy parecida a alguien que... ¿A quién? Sí, ya sé. ¿A quién? A Emilio. Sí. ¿Tenía la voz parecida a Emilio? Igual a Emilio. Porque, te digo, me pone de tan mal humor que ni siquiera lo puedo escuchar. Porque me ha sacado a Emilio. Bueno, ok. Perdón. Bueno, hagamos una cosa. No le vamos más del tema. Le vamos a otra cosa. Le vamos a nosotros. Disfrutemos la comida. Que parece que está muy lica. ¿Te parece bien? Dale. Estás hermosa. ¿Qué? Come media lunita. No estás comiendo nada. Mira este concito. Come, mamita. Alimentate. Lo quiero porque... Tengo una ausia. Me da... Eso es porque estás embarazada. ¿Vos qué pasa? ¿Qué gritas así? ¿Oh? ¿O no te das cuenta que nadie sabe? No, no, no me das cuenta. Por favor. Escúchame, Nati. ¿No me contaste cómo te fue con Facundo? Ah. Bien, pero no le conté nada. ¿Por? ¿Sabes por qué? Porque estaba en la casa. Lo veía tan increíblemente lindo. Tan dulce. Te juro que lo agarro y le parto la clavícula del abrazo que le doy. Pero mal, eh. Mal, mal. Me puede. Yo sé que tiene otro código postal, pero hay algo de barrio que tiene él. Que a mí me da... Me mata. Lo amo. Lo amo. Confirmé que lo amo con toda... Y si no es con él, no es con nadie. No me importa a mí. Es el mejor hombre, el mejor padre del mundo. Podría ser el mejor padre para mi hijo, sin dudarlo, ni un minuto. ¿Qué? Juan, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso que vos me decís que yo dije algo? Sí, yo lo dije por algo es. Claro. Entonces, del dicho al hecho también hay un largo trecho. Pero vos lo entendiste. ¿Se entendió lo que dije? Lo entendí. ¿Y te parece que hay una locura? Yo lo que digo es esto. Mi mamá... Sí. ...a mí no me hizo creer que yo tenía un padre que no tenía. ¿Por qué? ¿Qué culpa? ¿Yo pedí venir acá a este mundo? No. Entonces, bueno, lo mismo me pasa. Es un... Yo voy a tratar de darle lo mejor que pueda a este bebé. Como también trataron de darme lo mejor a mí. Pero si yo no puedo, no es problema mío. Y bueno, ¿y cuál es la mejor solución para darle lo mejor a él? Bueno, sería buscarle el mejor padre del mundo. Tenemos que pensar cómo hacer para endosárselo a Facundo. Yo lo lamento, pero sé que él lo va a disfrutar. Él lo va a disfrutar. Claro. Porque le estoy dando... Y le estoy dando... Lo voy a hacer feliz. Porque si lo es con él, no vas a hacer feliz. Y a mí no me lo hicieron. Bueno, entonces pensemos ahora... ¿Cómo? Claro. ¿Cómo hacemos que él sea el... Claro, claro. El marco. Bueno, pensemos. Pensemos. Te lo pido, por favor. No, no digo nada. No lo digo más. Bueno, te amo a mí. Te amo. Pasa el todo bien. Tranquila. Ponete a pensar, ¿eh? Yo no estoy segura de esto. Pero bueno, lo voy a probar. Venga. Yo te llamo. Yo te llamo. Yo te llamo. Gracias.